Aquí andamos su compa Luis R y la banda LR Vamos a aventar un tema, esto se llama Querido Examor, y jálese Querido Examor, te escribo mensajes que no te envío Me imagino que regresarás conmigo Pero tú estás de lo que yo, y yo estoy en lo mío Querido Examor, te estoy haciendo mi mejor esfuerzo Superarte para mí es todo un proceso Qué difícil es la vida, la vida sin tus besos Querido Examor, muchas gracias por haberme abandonado Tal vez lo nuestro ya no daba para tanto Pero yo sí estaba bien, bien enamorado Querido Examor, mi plan siempre fue olvidarte Pero no está funcionando Ay, ay, ay Querido Examor, estoy haciendo mi mejor esfuerzo Superarte para mí es todo un proceso Qué difícil es la vida, mi vida sin tus besos Querido Examor, querido Examor Querido Examor, muchas gracias por haberme abandonado Tal vez lo nuestro, tal vez lo nuestro Tal vez lo nuestro ya no daba para tanto Pero yo sí estaba bien, bien enamorado Querido Examor, mi plan siempre fue olvidarte Pero no está funcionando A huevo hoy queda